Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy emocionado y motivado porque estoy en una pedazo de zona Bueno, pero ahí están John y su primo ya están entrando calentando pero mirad qué pedazo de zona Esto es una especie de matadero que hay un montón de muros pero es que, si avanzamos para allá es un abandono gigante, gigante, gigante Así que vamos a calentar por aquí primero grabamos unas cuantas cositas y luego vamos a los abandonos de allá que tienen muy buena pinta y los exploramos y saltaremos en ellos Así que nada, vamos a calentar No estamos ni calentando ya está John y con sus cosas con el agujero para la cabeza, tío Vaya spot, tío Esto es bien, tío Vamos a hacer la precia a la puta mierda Bien Bien Menuda puta mierda de pinchada Vaya manutazo Lo malo de estos sitios es que hasta el sitio en ruinas pues casi todo se mueve todo es peligroso una mala recepción puede ser que te lleve un muro y hasta Johnny mirándose el onji super grande de impacto super duro son cosas de Johnny obviamente así que nada así que nada vamos a grabarla y a ver lo que hace la onji es un poco jodida también porque la zancada es torcida se ha roto algo, tío perfecta eres mi primo pero te rompía los dientes ¿por? ¿cuándo te ocurre apoyar la cámara y deslizar el móvil apoyado con la cámara? ¿te la he rayado? hombre no te creo, tío ha rayado todo el marco de la cámara, cabrón chacho tiene una ocurrencia de que me he retirado ¿no la había delirado? ¿cómo que no? si lo he escuchado yo me hacía madre mía doble millas y bueno a mí me duele la muñeca no puedo hacer gatos pero aún así este gato mirad super hacia arriba la voy a poner así que si ya vienes del nivel vale, dale no, tío en serio que el gato es muy para arriba en fin venga, hombre, tío que si es que este hombre no para, tío es que mira que es raro que me sorprende y que me asuste pero es que miedo me da lo que va a hacer este hombre cuando vayamos a la altura que ya sabes lo que hay por aquí arriba esto tiene pinta de estar guapísimo y también tiene pinta de que aquí la peña juega al airsoft bueno, tiene pinta, no, seguro mirad las bolitas miradlas para los lados es verdad, verdad vale, tiene pinta, no, juegan seguro así que nada vamos a seguir investigando la verdad que me meto yo aquí de noche sinceridad que es del airsoft y me rearía bastante con todas estas sombras y todas esas cosas joder, joder jalo, jalo y todo quemado jalo, jalo jalo, jalo encima es que vuela muerto, ¿sabes? nos hemos metido tal susto al ver de repente aquí unas piernas no, tío, no hagas esto, por favor, no empecemos ¿te lo vas a mirar en serio? está enfermo nada que añadir vamos a mirarlo bien con calma gato prezi aquí pero de agato es que incluso a prezi ya ya, eh es que mira ese maniquí, tío bueno, además que te de palo, cabrón joder el objetivo es no acabar con el maniquí, chavales es el objetivo no, yo ni así no joder ya me va a estar la mañana, tío ese hombre Dios no es como una presión normal y corriente que está a nivel y tal esto al tener tanto impacto es muy distinto hay muchas más posibilidades de irte para adelante Dios tío, te has resbalado que te raya mucho a ver sería muy preocupante que no te rayase mucho es que no lo entiendo cada vez que quedo con él cada vez me hace algo más loco, tío yo no lo entiendo y mira que te acostumbro a verte, ¿sabes? que te acostumbro a verla eso lo veo de todo o sea, has hecho mejor el gato que la precie ay, Dios joder es que tío se está resbalando no me sale ni de dos si parezco otro hablando, tío de los putos nerds no te lo entiendo me sale en gado que te super Me despido de la vida, me despido de la puta vida chaval Hermano, creo que es lo más, mira que es difícil, pero es lo más loco que he visto en mi vida Dios santo chaval, Dios de mi puta vida Este hombre tiene un talento innato, esto es una barbaridad ¿Vais chavales lo alto que está esto? Pues si yo ni se pasaba Se te dio la puta olla tío, me has puesto a los nervios como siempre Joder chaval, yo que pensaba que iba a ser un día super super chill De rollo entrenamiento tranquilito, de buen rollo y tal Y ha sido un puto ataque de nervios por culpa de Johnny Yo es que, bueno, yo pensaba que iba a ser chill Porque por lo menos yo ahora mismo estoy lesionado de la muñeca, del hombro todavía un poco Supongo que todos lo sabéis, o casi todos Pero si no sabes que me pasó, que me lesioné justamente la última vez que quedé con Johnny En un sitio abandonado, que tuve un accidente Pues si no sabes que accidente fue ni lo que me pasó En mi historia de Instagram en destacados, vale Tengo un destacado, un apartado que pone ¿Qué me pasó? Y sale el dedo ahí sangrando y tal Pues ahí tienes varias historias donde lo explico tranquilamente Si tienes curiosidad Y por eso pues venía rollo muy muy tranquilo Pero con Johnny los días tranquilos no, yo creo que no existen ¿Algún día entrarás conmigo muy tranquilo? Algún día Porque el otro día yo me lesioné Pero si no me hubiese lesionado estoy seguro que también me hubiese hecho locura No sé No sabes, no, no es poco Todo está ok Así que nada, chavales Voy a poner tu Instagram, vale Que es J.MullyColor, que todo el mundo lo sabe Pero para que no lo sepa Creo que te ha ganado Que vayas a tu Instagram Te sigue y te digan Tío, estás de la puta olla tal Que te den apoyo Porque vamos, el salto es increíble Yo llevo entrando contigo 6 o 7 años ya Y aún así Lo sigo pasando mal Me sigue sorprendiendo Y es que lo paso Pero te lo juro Me pongo atacado de los putos nervios Si te piensas que no Pero lo paso yo peor por ti Que por mí cuando lo voy a saltar Te lo juro que de verdad Y hasta chavales Deciros que para el tema de Rayas Magos Navidad Muchos me preguntáis por el tema de la ropa Es que lo quiero para Reyes No sé si me dará tiempo El envío es 24 horas Tiene sudaderas Camisetas Tirantes Pantadones cortos Sudaderas con capucha Sin capucha Pantadones largos Pulseras Mochila de cuerda Mochila de colegio Llavero No sé qué más Pero tiene muchas cosas Lata Pedida energética En la página de www.lesudar.com Que no te quedas pagas con tarjeta O pagas con reembolso No hay ninguna excusa Salgado por la campana Se ven Salir justo de ahí Y que venga la policía Está guapo ese Anda, si llegan a venir En el momento del gato Yo lo he pensado Digo, para que te echen en este momento No hay nada Anda Dale, yo te sigo Dale, yo te sigo Dale, ahora Me maté a esa piscina Si entran los pies juntos Cabrón Chavales, yo estuve aquí hace tiempo Y me suena tu precio guapísimo Con bastante caída de fondo Entonces se lo voy a proponer a Alex Que Alex no te hace esas cosas Que normalmente las cosas que hace Las hace más seguro En plan Que hay cosas delante y tal Que esto no es muy complicado Y no es tan peligroso Pero Hay un fondo aquí Sí, sí Que escúchame Te propongo que hagas un gato prefi Que hice yo hace tiempo ahí arriba ¿Has visto el fondo? Sí, sí Tú cámbiame de tema Pero lo tienes que hacer Un gato prefi arriba en plan Con caída mortal y eso No es seguro Sí, pero No es tan peligroso ¿Cuánta caída hay? A ver No es que no sea tan peligroso De la caída La caída hay pues No sé cuántos pisos serán Creo que son 4 o 5 pisos Hasta abajo del todo ¿Tú eres que lo hago? De sobra ¿Fijo? Hombre, si no, no te lo propondría Bueno, que tú es que eres muy cabrón Es que yo ni muy mala influencia ¿Qué crees? ¿Que quiero ver tu muerte o qué? O sea, has hecho un pedazo de gato Pinchando de la hostia Y ahora pues me toca a mí, ¿no? Hombre Pero más te vale pincharlo, ¿eh? Venga, vamos a verlo, vamos a verlo Bueno, chavales Estoy aquí abajo Ni lo he visto todavía Según Pintayoni Va a estar muy guapo Y bueno, ya que esto es el otro gato Voy a intentar hacerlo Pero Tiene que estar todo el mundo Suscrito ahora mismo Para ver estos vídeos Estas locuras Porque ya Saben lo que ha hecho este hombre Si queréis ver la locura Que ha hecho este hombre Que tenéis que estar suscritos Para ver todas las novedades Y nada Vamos Vamos para arriba Este no, tío ¿Me lo planteo? Sí, hombre Mira, voy probando allí primero Para asegurarte No, aquí sí lo veo fácil, la verdad Ten cuidado porque No sé si se va a apreciar la cámara, en verdad Vaya Confío en ti, sin prueba Yo te digo que pruebes ahí Vale, muy, muy, muy Que hay en plataforma y ya está ¿Ves? En verdad el gato es súper chico Chavales, es un gato súper, súper pequeño Porque no es nada Ahí no es nada Aunque hay altura No me raya nada Pero aquí Siempre hay que controlarlo bastante Pero además no tienes nada Para apoyarte delante Dios Es que no puedo meter en plan No Puntita, tío Me da miedo Normal Pero Es que lo peor de tu que es solo una viga, eh Debajo no hay más vigas Es aguantar a seguro, ¿no? Sí Vale, chavales Vamos a probarlo La verdad que al tenerlo al lado Que lo puedes comprobar Da muchísima más confianza Pero aún así Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado Lo haré en post Que seguro que sería mucho más guapo Chavales, por miedo Mira, el pie entero Pero bueno, lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho, hombre Bien Lo he hecho o está No es para hacer un... Lo tienes que hacer más por acá Aquí O aquí O aquí O aquí O aquí Venga, voy Vale, lo hemos hecho ahí Falta aquí un poquito más Sería aquí, ¿no? Sí Aquí ya me la das por válido 100% Vale, vale, vale Bueno Chavales, este gato es dejar la mente Súper tranquila En plan Ir por el aire Y aunque veas todo lo que Y decir Es fácil Pero no me atrevo a meter puntitas Es súper pequeño Es súper pequeño Pero impone Es que el mínimo tropiezo Tú imagínate, tío Bro Imagínate El típico Que hace un gato Que se da la rodilla Y va para abajo Y si Pero Pero no se cae Se queda de barriga aquí, tío Y estoy poniendo muy nervioso, tío Oye, pues estoy contento, tío Con el gatito La verdad Chavales, perdón por este corte Pero es que la GoPro Se quedó sin batería Y no tengo la outro grabada De hecho, ni me acordaba de eso Ahora Editándolo Me he dado cuenta Y digo Ay, yo tengo otro Y voy a meter un texto Con el Sony Vega En plan La GoPro se quedó sin batería Pero he pensado Joder Para eso me grabo yo Y lo digo de corazón Que espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Si queréis más vídeos Con Johnny Con Jota Deja el me gustilla Ahí para ver que nos apoyáis Y deciros que sí Que son dos saltos Muy peligrosos Que el más mínimo error Pues la lían muchísimo Es evidente El mínimo tropiezo Rodillazo Resbalón Pero tanto Johnny como yo Llevamos más de 10 años entrenando Y sabemos lo que podemos Y lo que no podemos hacer Siempre lo digo en los vídeos Pero siempre me gusta decirlo Otra vez más Por si eres nuevo en el canal O algo así Paciencia Esto no que O sea no queremos Que esto sea una referencia Para vosotros Simplemente pues Un entretenimiento Y que veáis lo que se consigue Con muchos años de entrenamiento Y de práctica Así que ya sí Que sí chavales Me despido Un abrazo muy fuerte Y muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos a la próxima Vengo de un lugar Donde la amistad se forja Pasando un canuto Mientras las pasas canutas Yo La verdad no es dolorosa Doloroso es ver marchar Los labios que la pronuncian